Deshablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas cuando sentimos al odio Él se robó, aquel vado, aquel violó, ese estafó, mi tío También como cualquiera En el purgatorio ¿La siguiente es amor? La siguiente es amor Mi recordino de hoy Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango, los saludo con mucho gusto, iniciamos semana con mucha información, ustedes pudieron constatar que le hemos estado dando cobertura a esta prácticamente telenovela que ocurre en Morena, en Movimiento Regeneración Nacional, ¿quién se iba a esperar que este tipo de circunstancias se dieran? Que por un lado dicen, próximamente daremos a conocer quiénes van a ser los candidatos a través de la encuesta, por otro lado registran una alianza, una candidatura común, PAN, perdón, PRD, PT, perdón, ya estoy confundido, perdón. PT, Partido Verde. Viene dormido este muchacho. PT, Partido Verde, y obviamente Morena la registran, lo que pasa es que cuando hicimos la transmisión y arrancamos el proceso, titulamos que se estaba registrando y a cuadro estaba precisamente nuestro invitado, por eso se me vino a la mente. Hasta rojo hiciste que se pusiera de la camalea. Sin embargo, comentarles que el plazo para lo que es el registro de candidaturas comunes ya venció, tanto el PRD como el PAN también hicieron lo propio y los demás partidos, los que ya mencioné también. Hay esta pugna, en Morena se está dando hoy por la mañana, Silvestre Flores de los Santos declaró que, pues obviamente, pues todo va caminando a que ellos continúen con su proceso, que mañana viene incluso una representante del CEN, ya lo dijo el propio Armando Navarro en un video que circulamos, y obviamente todo este ambiente confuso, ambiente confuso, pues está generando, pues ahora sí que la gente esté un poco destanteada. Por otro lado, el equipo de Rosendo Salgado, que está incluso una gran parte en la Ciudad de México, mencionan, cumplimos todos los requisitos y Gonzalo va como candidato común. Este va a ser un tema que incluso nos vamos a platicar con el invitado de hoy. También decirles que, pues lo que ha ocurrido con los diversos despidos, con las diversas situaciones y cambio de operación, el gobierno federal ha afectado diversos sectores. Uno de ellos es el tema de las estancias infantiles. Precisamente el día de hoy el PRD presentó 40 amparos de 40 instancias, que obviamente buscan seguir estando patrocinadas por el gobierno federal a través del programa, como en su momento lo tenía la Secretaría de Desarrollo Social, hoy se llama Secretaría de Bienestar, y que este programa continúe. Esta situación va a generar obviamente diversos conflictos, al parecer, y según nos lo mencionan, en otras entidades estos amparos han procedido y probablemente lo ganen quienes atienden las estancias infantiles. En Durango hablamos de más de 200. Sin embargo, bueno, pues al menos ya se presentaron los primeros 40 amparos. Para hablar de esto, para hablar de cómo anda la grilla en el IEPC y en lo que se van a poner de acuerdo y van a validar mañana en el Consejo Pleno, van a validar si se aprueban las candidaturas comunes y vamos, todo lo que sigue referente al proceso electoral 2019 está con nosotros Camaliel Ochoa Serrano, un buen amigo del Purgatorio, PRDista y obviamente pues también representante del PRD en el IEPC. Camaliel, ¿cómo estás amigo? Héctor, muchas gracias Julio. Camaliel, buenas tardes y bienvenido. Parece que me quieres entrevistar sobre los problemas de Morena y no vengo a eso. Claro, claro. Fíjate que lo mencioné porque obviamente pues es parte del escenario, el escenario político. Te tocó estar a ti, precisamente, ¿qué fue el viernes? El viernes por la noche, cuando iniciamos transmisión decían, ¿qué ellos no son de Morena? El jueves. El jueves, ellos no son de Morena. Sí. Obviamente, Camaliel, tú ibas con tu bonche de papeles. Sí, un alterón. Yo ahí no entendí. Ustedes llevaban cajas de papeles o bonches de papeles y por otro lado cuando se registró del Partido Verde Morena, y Partido Trabajo. Una carpetita. Yo creo que llevaban unas cuantas hojas. Una hoja. Camaliel, al respecto, danos tu punto de vista. Digo, tú estuviste ahí presente y también como conocedor del tema, también te ha tocado echar grilla en esa parte. Y en el IEPC, pues, como representante de tu partido, pues les toca conocer ahora sí que a fondo cómo son las cosas. Sí, mira, rápidamente saludar a toda tu audiencia, Héctor, Julio. Comentarles. Bueno, pues, el PAN y el PRD vamos en coalición y vamos en candidaturas comunes. Esto es, en 35 municipios vamos como coalición, con los logotipos por separado. Sin embargo, por una cuestión de estrategia política para los municipios de Durango, Gómez y Lerdo, vamos en candidatura común, por lo que nuestros logotipos estarán juntos en la boleta electoral. Y, este, tenemos, nosotros ya definimos nuestros candidatos. Ustedes nada más van en tres municipios. En candidaturas comunes. Miguel Lasalde, en candidatura común solamente en tres. Así es. Y en el resto van solos, en candidatos propios. No, vamos en coalición. Con los mismos, con candidatos, pero en coalición. Solamente en, hay un municipio, Nazas, donde no hubo nada. Así es. Entonces, nosotros, este, pues, como tú lo vistes el otro día en el instituto, nosotros llegamos con toda la documentación que soporta todos los actos de nuestros partidos a nivel nacional y estatal, donde elegimos candidatos. En el caso de Durango, vamos con Jorge Salúm por la presidencia municipal de Durango. Sin embargo, ahí nos encontramos y vimos una flagrante irregularidad en el procedimiento que tenían tanto Morena, PT y Partido Verde. ¿Por qué irregularidad? Porque llegaron sin la documentación necesaria para registrar un convenio de candidaturas comunes. ¿Por qué? Fíjate lo que hicieron, lo que quisieron hacer. Ir y poner una hojita con firmas falsas, de que tenían la intención de ir en candidatura común el día que se terminaba el plazo para cumplir todos los requisitos. Ahora, Gamaliel, esa parte de las firmas falsas, ¿de dónde surge? Bueno, el hecho de que... ¿Cómo se comprueba el tema? Me lo pregunto a ti, porque obviamente tú lo has, en reiteradas ocasiones, lo has mencionado. Lo he mencionado porque lo ha mencionado el delegado nacional de Morena en Durango. Y si no, son falsas el hecho de que también ha habido que a lo mejor era una fotocopia. Son documentos sin valor probatorio alguno. Y desgraciadamente el Instituto Electoral, su presidente, permitió que intentaran registrar una candidatura común. Ese día era la fecha límite. Los minutos límites, realmente fue el filo. Totalmente. Y luego, no sé quién asesora a Sandra Amaya y al diputado del Verde. La primera entrevista que dan ahí es que todavía no tenemos los candidatos. Y al diputado del PT, porque estaban los candidatos. Así es. Si o no dijeron que no tenían todavía los candidatos. Sí, que ellos nada más estaban haciendo el registro de la figura de la candidatura común y que tenían hasta el 4 de abril. Tú, corrígeme, tú le sabes al tema electoral para presentar nombres. No, el artículo 32 bis de la ley electoral de Durango establece todos los requisitos que se tienen que presentar el día 21. Y ellos llegaron sin candidaturas. Y se llama candidaturas comunes. Tenían que llegar con candidatos comunes. Y legalmente, a lo mejor lo que ellos quisieron fue ganar tiempo para que en los próximos días... Están fuera de tiempo. A ver, Gama, tú le sabes a este tipo de... Mira, la ley de que hay ciertas lagunas. Si tú te registras, tú tienes un tiempo para subsanar. ¿Estás de acuerdo que el tiempo a las 48 horas era hoy? Sí, sí, sí. Para subsanar. Se hacen observaciones. Sí. Y se subsana cuando te faltan uno o dos documentos o un requisito. Pero tú tienes que llegar con tus candidatos electos. Y en la entrevista a los diputados dicen, no tenemos candidatos todavía. No, esa es una alteración a la ley. Ese es violar el principio de legalidad. Y te digo, desgraciadamente el Instituto Electoral les está dando jueguito. Yo ya le solicité al presidente. Esa es una responsabilidad del presidente. Yo ya le solicité al presidente del instituto que me diera copia de todos los anexos al corte del día 21 para tener ese documento que se habla de firmas falsas o de fotocopias que no tienen ningún valor probatorio ni deberían de darle en este momento trámite en el Instituto Electoral a una solicitud que incumple con todos los requisitos. Ustedes, a través de sus twitters, he visto que tuvieron el acceso al documento y de 14 requisitos. No presentaron ni uno. Está el Instituto Electoral el día de mañana, tanto en comisión como en consejo general. No debe aprobar un convenio de esta... Presento extemporáneamente sin requisitos y son requisitos extemporáneos. Y conforme al principio de legalidad y en respeto a que los demás partidos hacemos nuestro trabajo profesional en tiempo y forma, nosotros no vamos a permitir, si es necesario, en los tribunales la aprobación de esta candidatura. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, Gama, ¿qué es lo que mueve, en este caso al PRD, a que toque este tema y a que busque el que se impugne si no cumplieron? Primero, te pregunto así, tal cual como va la cosa. ¿Le tiene miedo a Gonzalo o porque verdaderamente consideras que es una falta y una falta de respeto a los partidos? Es una falta de respeto y te voy a decir, te la cambio. ¿Sabes por qué van juntos? ¿Por qué no se habían puesto de acuerdo? Porque bueno, ellos se sienten todos, sobre todo los morenos, de que todo mundo vota por ellos y que es una marca imbatible. Sí trae muchos puntos a favor. Pero ellos ya midieron que el trabajo que estamos haciendo para mi PRD los obligó a ellos al 15 para las 12, porque era el 15 para las 12 del 21, a juntarse, rápido hacer un documentito ahí y decir que después de analizar y hacer sus valoraciones estratégicas, ven que el PRD tiene la fortaleza para ganar en muchos municipios. El trabajo que hemos venido haciendo nos lo va a permitir. Sí, 2018 fue un año atípico, Peña Nieto le abrió la puerta a Andrés Manuel y ve a Morena. ¿Cuál Morena? Son varias Morenas. Es lo que te dan eso. ¿No va juntos? ¿Tú señalas a Morena o a una corriente? Y por eso, por eso te voy, te quiero decir que al 15 para las 12, con la preocupación del avance de las candidaturas comunes y de la coalición del PAN y el PRD, pues fueron y firmaron ahí, todos preocupados, un documentito, no sé quién los asesoró a los diputados, que la primera rueda de prensa, oigan, pues venimos a firmar, venimos a entregar lo de la candidatura común, pero ¿qué creen? No traemos candidatos. Hoy lo dijo la diputada Sandra Maya ante algunos compañeros de medios, y a mí me mencionaron por mensaje, incluso tuve contacto con parte de ese equipo, me decían, oye, ya subsanamos, ya subsanamos, ya tenemos todo comprobado, este asunto va y la candidatura común va porque va. Sí, de hecho, es lo que te íbamos a preguntar, o sea, si el IEPC da cabida a este tipo de situaciones, ¿qué otros recursos o quién pudiera aquí decirles esto no va bien? Mira, no solo tienen el problema de que incumplieron los plazos, voy a revisar mañana, incluso te comento, sí me preocupa lo que está haciendo el presidente del instituto, les estoy solicitando toda la información, todos los anexos para hacer la revisión puntual de lo que hicieron, de los papeles que inventaron, posiblemente, porque llegaron sin nada, no llegaron sin candidatos, no han hecho asambleas nacionales ni estatales, la firma de YEDCOL no sirve relacionado con el artículo 41, inciso H del estatuto de Morena, porque es el Consejo Nacional, la única instancia que puede determinar la política de alianzas de Morena en todo el país. Dicen que al día de hoy ya llegó a su documento con la firma original. Mira, si yo tengo, si ya hay gente, si tengo amigos en algún partido, aparte del PRD, es en Morena, ya hablé con ellos, no hubo sesión de Consejo Nacional. No, o sea, no, porque ya no había tiempo de hacerlo. No, no, incluso en los partidos, cuando son previsores, las hacen con tiempo y determinan una política de alianzas específica para el Estado y no lo hicieron. Entonces, incumplen requisitos internos. O sea, el PRD incumplen con las formalidades. ¿Ustedes van a presentar un recurso? Vamos a revisar y vamos a discutir en la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones los dichosos convenios. Para empezar, no se presentó un convenio en forma, fue una carta de intención con firmas raras, fuera de tiempo. Y todo lo que ellos quieren hacer, porque mira, si la ley establece, la autoridad te observará, pero en base al cumplimiento de todo lo que establece la ley, tú tienes que llegar diciendo aquí están todos los requisitos de la ley. Claro. No, oye, vengo, espérame, mañana vengo a traerte todo lo de la ley. No, se acabó el 21. PT, Verde y Morena no cumplieron con los requisitos. No era parte de su estrategia porque todos ellos andaban pensando que ellos solos. Pero te digo, me están viendo que el PAN y el PRD tenemos amplias posibilidades de triunfo electoral este próximo 2 de junio, y a 15 para las 12 firmaron un papelito, y ahí traemos los papeles. No, no, señores, no presentaron convenio, no presentaron los requisitos, y las observaciones es para ajustar algún error o alguna cuestión oscura dentro de los documentos que se presentan. No es un plazo para iniciar procedimiento para la aprobación. Vamos a interactuar con la raza, Gama, tú ya te la sabes, la dinámica, el relatorio. Vamos a darle. Hay mensajes, Julio, por favor. Empezamos, sí, Rafael Pizarro Fuentes nos manda saludos. Saludos. Saludos a Rafael, Ricardo Alberto Reyes, saludos a Gamaliel Ochoa Serrano, y al staff de En Vivo Durango. Buen inicio de semana. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, un saludo también. Dante Noel Salinas dice, fue mi primer partido, repartí a volantes en el 2006 para el PRD. Héctor Herrera, mi criterio ciudadano común y corriente, me dice que quieren reventar a Morena en la próxima elección. Se está reventando sola. Sí, tienes razón. Sí, no hay necesidad de que de afuera les hagan absolutamente nada. Bueno, no. Rafael Pizarro, ¿ahora todos van por Morena? Bueno, pues es que hasta hoy. Todo el mundo quiere ir por la marca, pero mira, yo lo he estado viendo y tengo muchos amigos que eran del PRD que son de Morena, pero veo mucho expirista, mucho expanista, veo una mezcolanza de todo tipo, e incluso veo que en el caso del grupo que está promoviendo la candidatura común, pues es el grupo del PT, que anteriormente eran los dueños de Morena y que se quieren adueñar de Morena. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, eso les toca definirlos a los compañeros de Morena. Yo sí los veo preocupados, veo preocupado al PT, yo creí que eran más profesionales, no pueden llegar al día 21, al 15 para las 12 con un papelito a decir que van en candidaturas comunes y luego la primera rueda de prensa de los diputados, que creo que iba hasta el coordinador de los diputados del presidente de la Junta de Coordinación. Sí, ahí estaba. Era un convenio de candidaturas comunes y llegaron sin candidatos, por favor. Oye Gamma, te iba a preguntar relacionado al PT, ¿tú crees que ahorita, digo, el colmillo de Gonzalo, el colmillo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la verdad es un político experimentado, ahorita pues está en una posición o llegó a una posición muy privilegiada, sea parte de un agandalle. En un primer intento Gonzalo quiso tener el control de Morena, lo platicamos fuera del aire, no se le permitió, pero este puede ser su segundo intento y de esta forma lo puede lograr. Él controlaba Morena, tuvo que decidir entre Morena y PT y se quedó con PT, pero bueno, tú ya lo dijiste, que es lo que está haciendo ahorita, yo no lo dije. Vamos a leer otros mensajes para continuar con las preguntas aquí con el buen Gamaliel, dice Francisco Santillán, saludos amigos, cuando el presidente del IEPC advierte que la firma del convenio de candidatura común de Morena, PT y Verde es apócrifa, en lugar de prevenirlos, debió mejor darle la vista a la Fiscalía del Estado y a FEPADE, o qué opinan mi estimado Gamma. No solo eso, o deja tú, eso le correspondería a las instancias del partido formales, porque bueno, no vi ahí a los dirigentes, pero no darle entrada, nada, no, incluso yo voy a iniciar el día de mañana solicitando que se baje el punto si se quiere aprobar un convenio de candidatura común de PT, Morena y Verde, porque no cumplieron los requisitos, no llegaron en tiempo con candidatos, por favor. ¿Ese sería un requisito para que se entretene? Sí, es que ya lo demás, sí, la ley establece y es una ventaja para los partidos, por si hay un error en algún documento de dedo, algún error humano, involuntario, subsanar, pero no la subsanación no quiere decir, oigan, ahora sí, ahora sí váyanse a elegir candidatos, no cumplieron con los tiempos, no cumplen con los requisitos estatutarios y de una vez se los comento, si indebidamente el Instituto Electoral aprobase este convenio de candidaturas comunes, el PRD va a concurrir ante las instancias, porque no podemos permitir que se vulnera el Estado de Derecho, que la autoridad empiece a hacer conductas indebidas, y te recuerdo dos, el año pasado, el Instituto Electoral ahí le llegó un papelito que no sabemos de quién, y nos negó las candidaturas comunes a PAN y PRD, les demostramos su error, ganamos en los tribunales y fuimos juntos. El segundo gran error fue cuando le asignaron un diputado al PT, les dijimos con todos los argumentos en las sesiones por qué no podían asignarle a esa diputación al Partido del Trabajo, y lo hicieron, y les demostramos en los tribunales que estaban equivocados. Me preocupa más que yo, yo no venía a discutir los asuntos de Morena, PT y Verde, porque a mí lo que me preocupa es lo que está haciendo la autoridad, la autoridad no puede darle entrada a un trámite de candidaturas comunes sin candidatos. Gamale, lo que nos comentaban ahí personal del IEPC, en ese sentido, tal como lo comenta también Francisco Santillán, era de que el personal que estaba, de hecho, en esos momentos, que ellos no iban a definir si estaban correctos los datos, si venía la documentación correcta, que ellos nomás llegaban, recibían, te daban tu hojita de recibido, y que iba a haber la instancia correspondiente en el IEPC para hacer el trámite. Pero lo que le llegó al IEPC, al cierre del término, que era a las 12 de la noche del 21 de marzo, era una hojita donde no había ni un solo requisito de procedibilidad y de aprobación de candidatura común. Si la autoridad avala eso, le vamos a demostrar en los tribunales que está contraviniendo el Estado de Derecho y está tentando contra el desarrollo democrático del proceso electoral de Durango. No puede estar favoreciendo ocurrencias de último minuto. Dijeron, ah, caray, pues necesitamos ir juntos, si no, pues tenemos problemas. Y ándale, vámonos, y aunque no tengamos candidatos. Antes de que cierren. El convenio se llama de candidaturas comunes, y luego los diputados ahí mismo, ¿cómo se llama? Dicen que a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí confesaron de que no tenían candidatos, que no se habían puesto de acuerdo todavía. A lo mejor era una estrategia. Eso, eso, no, eso. No, y no los tenían. Bueno, nos presentaron. Pero no debía gastar a Gonzalo. Ah, no, ya después, ¿cómo se llama? El PT metió publicidad por ahí en redes sociales, diciendo que, bueno, es… pero hasta no ver los documentos. Hasta este momento que yo he solicitado, y tengo como pruebas también en contra del Instituto, es que les he estado solicitando toda la documentación que presentaron en el 21, que era una hojita, les he solicitado la hoja que se tuiteó, también no tuiteándose de todos los… la falta de todos los requisitos de cumplimiento. Ahorita les solicité desde ayer que me entreguen copia de los anexos y de… y de proyecto, los proyectos que se van a someter a consideración el día de mañana en la Comisión de Partidos Políticos, este, por ley, por reglamento, los debería de tener 24 horas antes. Hoy me dicen, no, es que es extraordinaria. No, no, ¿cuál es extraordinaria? Eso te lo dice la autoridad. Me dice la autoridad, ¿cuál? Es que es extraordinaria, todavía no tenemos los documentos, no es extraordinaria. La ley establece, la ley establece que cinco días después del plazo del 21 se sesiona para la aprobación. A mí no me vengan, que es extraordinaria, me quieran mentir, hay una mala actuación de la autoridad electoral y en este momento todavía estoy esperando que me hagan entrega de todas las documentales, ya no solo las que presentaron en el 21, también voy a revisar las demás porque no hay asambleas nacionales. Si haya más. Entonces, vamos a revisar este, vamos a revisar este asunto y yo te voy a decir una cosa, porque tengo muchos amigos en Morena. No, los voy a barconear. Pero ya están listos, ya están listos para impugnar ellos también. De hecho, el grupo que está, o los grupos que están en contra también de esta situación que hicieron estas otras personas, pues obviamente también no están esperando los plazos. Ya uno se van a impugnar, por si se atreve la autoridad electoral, a pasarse por el arco del triunfo de la legalidad. Claro. Y incluso hay algunos compañeros de Morena, ellos ya están en la ruta de que mañana les dan los resultados de la encuesta. Sí, para definir ahora sí el candidato. Ahorita uno de ellos me mandó su proyecto de juicio para la protección de los derechos políticos electorales, para ver si le doy una opinión. Y claro, terminando este programa voy a leer su propuesta de juicio y le voy a dar mi opinión porque finalmente es mi amigo y él está buscando una posición. Porque también eso de las encuestas no están reguladas. Yo hubiera impugnado, si fuera un militante morenista, hubiera impugnado desde la encuesta, que nadie sabe quién las hace y es dedazo. Bueno, precisamente estamos ahorita marcándole para hacer un enlace telefónico a Silvestre Flores de los Santos, a ver si nos toma la llamada. Si ahí ustedes escuchan que está sonando el teléfono, le estamos marcando y ahorita vamos a volver a insistir. Lo vas a asustar. La idea era que pudiéramos conocer el punto de vista de ese tema y del tema de las encuestas que tú ahorita estás comentando. Yo lo que vi por ahí es que dio una rueda de prensa por ahí. Sí, fue una banquetera que dio hoy. Y en efecto, él también se remite al artículo 41, inciso H del Estatuto de Morena. Ni aunque venga la firma de J. Cole Polanski, que es la presidenta de Morena, Sí, ya estamos al aire. Silvestre, ¿cómo estamos? Sí. Te saluda Héctor Soto de En Vivo Durango y aquí tenemos como invitado a Gamaliel Ochoa. Estamos ahorita discutiendo del tema. Ya le vamos a subir un poquito al volumen. Ahí te escuchamos ya, Silvestre. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gamaliel? Con el gusto de saludarte, Silvestre. Nada más nos saludamos por Face. Sí, verdad. Sí. No, pues ya ves cómo estamos todos atareados y la expectativa. Sí, no, pues qué bueno. A ver, Silvestre, coméntanos. Ahorita estamos aquí platicando, interactuando, algunos puntos de vista con Gamaliel sobre el tema. Y menciona dos puntos. Uno, obviamente, lo que las corrientes morenistas están comenzando a generar. Con toda esta información o desinformación, por así llamarle, que se ha ido generando. Así al respecto, ¿qué va o qué sigue hasta ahorita? Hubo ya declaraciones de la diputada Sandra Maya en respecto de que ya tiene la documentación completa, lo hizo a dos medios. ¿Qué información les ha llegado a ustedes, Silvestre? Bueno, también la misma es una declaración que hacen ellos respecto a que tienen la papelería. Pero, pues, hay cosas que son imposibles de conseguir. Sin embargo, se presentan en todo su derecho de expresar que así es. Yo veo un estira y afloja mediático, como ustedes lo comentaban en la mañana. Pero, sin embargo, todo debe estar del lado de la legalidad, del lado de los principios y estatutos de Morena en este caso. Bueno, ellos, como se ve, son escuderos detrás de los que creen tener todavía el poder en Morena, como es Rosendo Salgado, quien además está prácticamente expulsado de Morena. Nada más es cuestión de activar una queja que está ahí detenida por procedimiento, pero que se puede activar en cualquier momento. Su expulsión también es inminente en todo caso. Pero igual aquí, como les comentaba, están aprovechando una pequeña laguna entre la entrada de un delegado y otro para emitir una firma. Igual cualquier situación que se venga, que se lleve a cabo, se puede invalidar inmediatamente. Nosotros ya metimos el recurso de protección de nuestros derechos políticos y electorales por el hecho de que nosotros estamos llevando a cabo un procedimiento interno dentro de Morena que debe respetarse porque así está marcado en la convocatoria, así está marcado en los tiempos electorales y desde dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Entonces, si no hay respeto a esos procedimientos, pues, ¿qué esperamos de respeto a la decisión ciudadana más adelante? Bien, Silvestre. Otro de los puntos de vista que ahorita también aquí nos comentaba Gamaliel, decía, yo también impugnaría incluso hasta el tema de la famosa encuesta. Aquí está Gamaliel. ¿Qué es lo que estabas comentando, Gamaliel? Sí, no, es una cuestión de ellos, de la encuesta no está muy regulada. Pero lo que sí te quería comentar, Silvestre, es que somos muy respetuosos de lo que pase en su partido político. Sin embargo, lo que hicieron el otro día, un grupo del partido en el que militas, gente del PT y del Verde, es querer conseguir una candidatura común sin cumplir con todos los requisitos. Nosotros los vimos, llegaron sin candidatos, se llama convenio de candidaturas comunes y eso no es subsanable, eso se tenía que presentar al día, al fin del día 21. Sí, les comentaba aquí que hay un proceso de observaciones y subsanaciones, pero son para detalles. Está como lo de las fe de ratas. Muchas veces alguien quiere cambiar una convocatoria y dicen, una fe de ratas. No, las fe de ratas son para corregir un error en un orden de X. Sí, aquí en el caso del plazo de observaciones y subsanaciones, es para ese tipo de detalles, no para que iniciaran un proceso para presentar un convenio de candidaturas comunes. Ese es el primer argumento dentro de varios, porque no les puedo decir todos, que nosotros vamos a utilizar para el indebido caso de que la autoridad electoral aprobara un convenio de candidaturas comunes que no cuenta con los requisitos legales. Definitivamente, y aparte pues tiene que pasar por la autoridad cumpliendo con todos los requisitos. Así es. Y hay requisitos fundamentales, en este caso... ¿Candidatos comunes aprobados al 21? Silvestre, por último, porque yo sé que a lo mejor tú estás con algún asunto personal... ¿Han de campaña? No, 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 te voy a preguntarte. El día de mañana viene una representante del Comité Ejecutivo y va a presentar ya los resultados, según el video que circuló de Armando Navarro. En este sentido, si no te favorece la encuesta, ¿qué va a pasar con Silvestre, Flores de los Santos? No, pues yo de todos modos voy a celebrar con gusto. Yo dije en alguna ocasión, si tengo el 1% de la intención de la encuesta, yo soy feliz. Apoyando a Morena, yo seré feliz igualmente. A mí lo que me interesa ante todo es el destino de Morena. Igual, claro, que el destino del municipio debe estar en buenas manos en todo momento. Yo siempre he dicho que las mejores personas, las más preparadas, las más destacadas, pues deben estar al frente de las decisiones públicas. Si no es el caso, yo no soy tan ambicioso en ese sentido. Yo, mi mirada estaba en estructurar, reestructurar y sacar adelante lo que no es Morena, en todo caso, porque Morena no existe, no tiene vida orgánica, no tiene estructura, no tiene comités. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso esto que está pasando, precisamente porque no tenemos vida orgánica. Claro que no puede estar uno en todos lados, pero a mí lo que me gustaría, independientemente de puestos y lugares, es reestructurar Morena. Que se vaya rociendo, es lo que yo quiero, que se vayan las abandijas, que se vaya todo aquello que nos ha hecho mucho daño, porque son personas que no tienen principios, porque brincaron de otro lado. Traen el ADN político de corrupción, de hacer las cosas a su antojo, como está sucediendo ahorita. Entonces, si los principios están por encima de cualquier cosa, yo acepto los resultados que la encuesta traiga. Muy bien. Y lo firmé. Sí. Perdón, perdón, ¿comentabas? Sí, lo firmé en su momento, que yo iba a aceptar los resultados, pues tengo que cumplir con mi palabra. Muy bien, señor, pues éxito, seguiremos en comunicación contigo. Claro que sí, y que la política nos haga vivir momentos intensos últimamente. Gracias. Gracias, buen día. Ya están siendo. Pues ahí está el comentario. Sí, tienen un problema de institucionalización los compañeros. Se van a tardar varios años. Claro. Pero, Gama, por cierto, otro de los temas que tenemos el día de hoy, el PRD presentó 40 amparos. Viene, y lo mencionaba yo cuando arrancaba el programa. Ha habido diferentes puntos y diferentes sectores que han sentido que el gobierno federal, pues, en algún momento les ha dado la espalda. Te pongo algunos casos, 98 trabajadores de Prospera, ahorita el INIFAP se encuentra en huelga, al parecer, a nivel nacional. En el caso de, o trabajadores de diversos programas como adultos mayores, pues, ya fueron despedidos. Gente del SAT también. Gente del SAT, en Semarnat, con agua. Aquí nos tocó platicar en su momento con nuestro amigo Florencio Rodríguez, que, pues, fue uno de los 17 que, así, sin agua va, salieron. Y así sucesivamente, esto se está presentando en todas las estructuras gubernamentales del nivel federal. El tema de las estancias infantiles es un asunto en donde dicen, a ver, ahí yo no estoy cerrando nada. Había mucha corrupción y, obviamente, es preferible no andar triangulando, que el dinero se le dé a los padres, madres de familia. Hoy el PRD presenta un amparo, ¿contra qué presenta el amparo? Y, ¿qué probabilidad hay para que esto se dé favorable para las estancias? Me imagino que... Sí, mira, mira, sí nos preocupa mucho lo de las estancias familiares porque son nuestros niños. Y, este, y la verdad, creo que hay cosas de López Obrador que me han gustado, otras no. Trae muchos problemas y lo veo, lo veo queriendo ensayar una nueva forma de administrar la nación. Vamos a ver cómo le va. Pero lo de las estancias infantiles, como otros programas, no puede ser así. Mira, te comento, estamos presentando un amparo, a mí ya me tocó que me buscaran del PRD, que habían tenido contacto con las directoras de las estancias infantiles, y nosotros con todo gusto nos sentamos a revisar su situación, revisamos otros juicios de amparo que se han presentado, primero contra la reducción del presupuesto, porque llegaron reduciendo el presupuesto. Y luego, este, tenían que haber pagado ya en 2019, los primeros meses, como si hubieran prorrogado el programa de 2018. En este momento, nosotros estamos amparándonos contra la omisión de la publicación de las reglas de operación del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras. Es que ya cambió, ya no va a ser tal cual, lo que pasa es que este programa, que ya tenía 12 años, este programa tiene aprobado un presupuesto. La Cámara de Diputados Federal aprobó un presupuesto, bueno, menor que el de 2018, y ahí está el presupuesto etiquetado para eso, y es una obligación, porque es un acto de legislativo. Tiene una obligación el Poder Ejecutivo de darle seguimiento. En esa ley de presupuesto, se establece que el 28 de febrero se tenía que publicar las reglas de operación para que ese dinero se ejerciera a través de lo que aprobó el Legislativo Federal. Y nosotros nos estamos amparando contra eso, porque no hay reglas de operación y hay un dinero para estancias infantiles, pero que no lo quieren usar. El Legislativo en lo presupuesto, pues, está aprobado. Pero se supone que sí se entregó, en días pasados, de hecho se entregó, se supone que se entregaron dos meses juntos. Sí, pero si no me equivoco, la cantidad de 1.600 pesos, o sea, los padres de familia. Mira, incluso es menos de lo que había de dinero, de lo que se invertía. Mira, el problema aquí es que es una afectación de derechos humanos, de niños y niñas, de madres trabajadoras y de educadoras. ¿Por qué? Porque es un presupuesto para dar un servicio y atender una necesidad de formación, de estimulación, de educación de los niños, en un lugar donde los cuidan y los protegen, incluso los alimentan. Entonces, el problema es que eso es fundamental para el buen crecimiento de los niños. Y mira, sí, que es que van a gastarse la lana, que no deben, ¿eh? En otro programa. Yo te voy a decir una cosa. Para empezar, están entregando menos recursos a las madres de familia. Segundo, que los cuiden los abuelitos. Por favor. Bueno, eso fue una ocurrencia del secretario de Hacienda. El problema es aquí, y lo voy a recalcar, una visión de la izquierda, una visión que se supone que es la de Morena y de las izquierdas, es que la sociedad es un conjunto y tenemos que aprender a vivir en sociedad. No estamos en el rollo del individualismo, del empresariado, de que yo, yo y yo estoy por encima de los demás. No, a la izquierda tenemos otros valores y nosotros tenemos que pensar en la construcción de una sociedad que se coordine y en la que convivan armónicamente todos sus integrantes. Claro. Y el hecho de que los niños vayan a las estancias infantiles, a convivir, a recrearse, a crecer junto con otros niños, es invaluable en un proceso de desarrollo de la persona. Mira, es actuar en contrario a eso y decir, no se junten cada quien guarde a sus niños, pónganlos todo el día frente a la caja idiota de la televisión y ahí se van a formar. No, la formación es en este tipo de lugares que son fundamentales. Entonces, por eso el PRD, y me di a la tarea de ir a dos, tres estancias infantiles. Mira. A ver, háblanos de esas 40. Ustedes presentan el amparo de 40, en específico. Sí, de 40 porque, bueno, se agrupan, todo el mundo se agrupa, creo que han presentado por otras partes. No, hay una avalancha de amparos a nivel nacional. Incluso en Nuevo León, ya un juez de distrito le mandó a ordenar al Poder Ejecutivo Federal que publicara las reglas de operación, pero pues era una primera instancia, hay segundas instancias y luego la autoridad finalmente dice, no lo hago. Bueno, nosotros estamos en una red, hay una red nacional de estancias infantiles que si no estaba muy cohesionado se está empezando a cohesionar. Esta es una lucha por un mejor futuro para los niños. Mira, eso de que las atacan de corrupción, mira, yo fui a visitar varias estancias. Sí, es el argumento. Es la corrupción y los corruptos, los que se han llevado como Romero Deschamps que no le hacen nada y que sigue teniendo presupuestos a su disposición, no le hacen nada. Quieren acusar de corruptas a unas bellas personas que son unas educadoras preocupadas por los niños. De hecho, en ese sentido lo que comentaban era de que lo más grave que habían encontrado era de que tenían, por decir, de 10 niños registrados, 6 eran, 6 no estaban, no existían por así decirlo. Mira, y se les entregaba el recurso. Yo platicé con las maestras, las educadoras de las estancias infantiles y ellas solo recibían a quien llegaba enviado directamente por la Sede Sol. Ellas no registraban ni inscribían a ningún niño, se les asignaban desde Sede Sol. Te voy a decir dónde estaba la corrupción. En los funcionarios de Sede Sol que inflaban el padrón y desviaban el recurso y a la hora de que se hacían las auditorías o las revisiones, pues ahí salía de que se cobraban por tantos niños. Sí, era lo que comentaban. Pero no es un asunto de las maestras. De las cuadrías. No, mira, yo las empecé a visitar y he platicado con ellas, con hombres y con mujeres que están metidas en esto, son bellísimas personas. Y vas a las estancias infantiles y te emocionas de ver que los niños están contentos. Claro. Y que ya hay bancas que no tienen a los niños porque ya no se les financia. Por eso estamos trabajando en eso. Si nos permites, vamos a leer algunos mensajes mientras se agarra aire. Sí, ya se les juntaron. De buen gama que sí se emociona con el tema, la verdad. Es interesante el que le ponga la pasión. Y más porque no estamos hablando de un asunto aislado, estamos hablando de más de 205 estancias que son las que incluso se presentaron. Son miles y miles en el país. En el caso de Durango, decíamos, nos decían ellos, son más de 4 mil trabajadores y son más de 8 mil niños los beneficiados. Más mensajes, por favor. Más mensajes, Iván Rojas dice, la marca morena está en declive en la capital y en varios estados. Ya su popularidad está bajando la incorporación de candidatos externos, como ellos dicen, sobre todo de extracción priista. El discurso polarizado de Andrés Manuel y sobre todo el discurso bonito pero carente de resultados le está abandonando muchos negativos a su movimiento. Víctor Anguiano, saludos a mi buen gama. Víctor. Te dice, más claro ni el agua, supongo de lo que estuviste comentando hace un momento. Hugo Retana, saludos al equipo del purgatorio. Y al licenciado Gamaliel Ochoa Serrano, un saludo. Hugo, Eric Reyes dice, si se llegase a aprobar la candidatura común por el instituto, ¿usted cree que haya alguien adentro que se haya dejado corromper? Sí, totalmente. El Consejo Electoral no puede aprobar un convenio de candidatura común sin convenio, sin candidatos. El plazo de observaciones y de subsanaciones son para pequeños detalles, no para iniciar un nuevo plazo para que después de los plazos electorales establecidos se elijan y se trasgreda lo que ya está establecido en la ley. La ley se tiene que cumplir, por lo tanto, por el principio de legalidad como el de certeza. No pueden estar el Consejo Estatal Electoral aprobando convenios al contrario a la ley. Si lo hacen, nuevamente les demostraremos en los tribunales que están equivocados. El año pasado quisieron, con documentos que no aportó el PRD, negarnos el derecho a ir en candidaturas comunes y lo logramos salvar. Le dieron una diputación indebidamente al PT y se los explicamos en la sesión por qué no se les podía dar y se amacharon a incumplir la ley y les demostramos en los tribunales que estaban equivocados. Si el día de mañana, incluso sube… ¿A qué hora va a ser la sesión mañana? A las 12 la de comisión y creo que a las 6 la del Consejo General. ¿A qué hora tendríamos ya resolución de esto? Va a ser una buena discusión. Y más, si están con la idea de revisar un asunto que no cumplió con la legalidad. No hubo convenio de candidaturas comunes. Este convenio forzosamente implicaba que el día 21 hubiera candidatos. Los diputados que fueron ahí, que no sé si sepan al derecho, lo primero que dijeron es que todavía no tenían candidatos. Por favor, la autoridad electoral no puede aprobar eso. A confesión de parte, relevo de prueba, llegaron sin candidatos. Los diputados se echaron la soga al cuello, no se les puede aprobar un convenio. Si lo hace indebidamente el Instituto Electoral, el PRD, se va a los tribunales a evitar que empiecen las malas acciones en esta campaña. Porque no podemos dejar pasar ni una sola, ni una sola ilegalidad, porque si no, se echa abajo el proceso electoral. Seguimos con un mensaje, si no, luego Gama no nos deja interactuar con ustedes. Es que no quiere que le lleguen las preguntas incómodas. No, por favor, le hazme las incómodas. Ahí va una, Iván Bravo, saludos, te mandamos saludos, Iván Bravo. Francisco Santillán dice, por simple lógica y jurídica, cualquier documento que vaya sin firma autógrafa carece de validez alguna. Es decir, es igual a ir sin firma. Ahora sí, Alfonso Méndez dice, buenas tardes, ¿a qué horas empezarán a hablar de la coalición PRD PAN? Y preguntarle si en algún momento estuvo en duda la coalición o irían juntos, independientemente del candidato que surgiera en el PAN. De hecho, ahorita vamos a hablar de ese tema, termina de leer preguntas y luego ya entramos a ese tema. Antonio Rodríguez Sosa, saludos al programa en vivo y a mi amigo Gamaliel Ochoa, muy buen abogado electoral. Un saludo a Antonio Rodríguez. Gracias, saludos. Erika Monarres dice, que es lamentable que el IEPC incumpla con los principios que rigen el derecho electoral. Antonio Rodríguez dice, esa candidatura común no va a pasar ahí, tiene un férreo defensor de la legalidad. Rubén Alcántara, saludos, señores. Un saludo, Rubén. Antonio Rodríguez Sosa dice, el tema de evacuación de los requerimientos tiene límites y hay figuras jurídicas que no se pueden subsanar, como lo es el caso, una firma pintada no tiene ningún valor. Amigo Gamaliel Ochoa, sabes que te estimo mucho, pero están llevando al PRD a hacer una caricatura de lo que es su esencia. Ya no representamos la izquierda y eso me preocupa mucho, porque yo al igual que usted, soy PRDista. ¿Quién dijo eso? Lo comentó Carlos Posada Garza. Carlos Posada. Ay, Carlitos. Antonio Rodríguez Sosa. Es hijo de nuestro regidor, Antonio Posada, sobrino de nuestro extinto amigo Pepe Posada. Ellos venían del PRI. Seguimos. Antonio Rodríguez se vuelve a comentar, dice, el consejero electoral debió haber rechazado de manera tangente un documento que lleva una firma apócrifa y no haber entrado en el capítulo de los requerimientos, pues repetimos, se trata de una circunstancia insubsanable. Francisco Santillán dice, y de manera oficiosa, dar parte de la autoridad judicial, pues estamos ante una falsificación de documentos. Armando Yáñez dice, se debe reclasificar, rectificar la decisión de recortar el presupuesto de instancias infantiles, mas no se construyó una política pública para mejorar la integración laboral de las madres trabajadores. Saludos, amigo Gamaliel y Héctor. Incluso, nada más déjate un comentario, tengo un comentario de último de instancias infantiles. Sí. Yo creo que Andrés Manuel llegó y quiere borrar, pues lo que hizo el pasado. Lo que hizo el PRIAN. Yo estoy de acuerdo. Lo hizo el gobierno panista y le siguió la violencia. Yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que cambiar en este país. Sí, pero las que están bien hechas. Pero en este caso una de derechos humanos, que incluso los derechos humanos son progresivos, no puedes desaparecer los presupuestos, porque ya tienen adquirido un derecho esos niños, y no son para niños, no solo para los que están ahorita, debe ser un proyecto que camine. Claro. Lo que debió de haber sido hecho Andrés Manuel era llegar e invertirle a las estancias infantiles incluso para escalarlas de categoría y que sean guarderías. Porque la estancia infantil es una clasificación hasta cierta parte, con ciertos beneficios para los niños. No. En este país tenemos que pensar desde la izquierda en que los niños necesitan guarderías, porque sí hay miles de madres solteras que tienen que trabajar. Y eso creo que no lo vio Andrés Manuel. Creo y tengo la esperanza, porque yo 2006, 2012… Eras Andrés Manuel López Obradorista. Se podría decir que I'm Lover. Espero que modifique su criterio. Porque pensar en una visión de izquierda es que nuestros niños crezcan en un ambiente con otros niños, que nos permita crear una sociedad mejor. Aislados, allá con los abuelos, no estamos construyendo un mejor país. Por eso creo que, y tengo la esperanza, de que incluso avanzando en la ruta jurídica de los amparos, porque estamos solicitando que se ordene las reglas de operación y que se empiece a utilizar ese recurso que aprobó la Cámara de Diputados para que los niños vayan a las estancias infantiles, que ojalá en el futuro sean guarderías. Oye, Gama, ¿por qué nada más 40 y no los 200? Porque son las que se acercaron con nosotros. También no puedo… ¿cómo se llama? Y mira, estoy encantado de conocer a las educadoras, son unas bellísimas personas, tratan muy bien a los niños y ellas no son las corruptas, la corrupción está en otro lado. Víctor Anguiano dice, muy de acuerdo con la situación que presenta Gama respecto a las estancias infantiles, soy maestro, Antonio Rodríguez Sosa dice, no todo es electoral, qué bueno que los partidos políticos se muestran solidarios con las necesidades de la comunidad. Son todos los mensajetes que tenemos hasta ahorita. Bien, entonces, ¿qué sigue con el tema del PAN-PRD? ¿Está todo planchado? ¿Crees tú que no haya ningún problema? No, no tenemos ningún problema. Porque incluso nos llegaron, y tú recordarás que en la sesión del Tribunal Electoral… Vamos a tener problemas porque están muy molestos en el Instituto, con lo que les estoy diciendo. No pudieron… No pudieron… Les van a buscar ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos preparados para defender un proyecto que nosotros sí veníamos construyendo y sí tomamos todas las providencias procesales pertinentes. Camalier, pero en ese sentido, también ustedes fueron a 15 para las 12 a presentar ahí su documentación. ¿Por qué llegará al plazo límite de esta situación? Mira, son actos complejos de los partidos políticos. ¿Tiene que ver con una situación legal o con que no se pusieron de acuerdo también en algunas otras cosas? Lo que pasa es que los electoralistas nos gusta llegar a 15 para las 12 con todos los papeles, después de darle 20 revisadas… Sí, sí, nos dimos cuenta. Y ustedes vieron que íbamos… Sí, ahí pusieron a chamar a la gente. No, es una pregunta. ¿Tú crees por eso que tú estás diciendo? Porque estás señalando a la autoridad… La autoridad me va a… Y estás viendo un sesgo. La autoridad me va a querer revisar todo. Eso es lo que te iba a decir. A ti te van a revisar con el UPA. No tengo ningún problema. ¿Y a Morena no? No, a Morena ni llegó con convenio, ni candidato. ¿Y por qué no llegaste tú con una hojita igual? Porque yo sí cumplí con la ley. Nosotros sí cumplimos con la ley. Y aparte, nosotros tenemos definiciones estratégicas ya bien planificadas. Claro. Nosotros cubrimos y… No fuimos en los 39 municipios porque no queríamos una coalición total porque luego nos implicaban problemas. A ver, te lo voy a preguntar tal cual como lo hacen. Fuimos en una coalición parcial y ya teníamos acordado que íbamos a cambiar en tres municipios a candidatura común. Le dicen una versión. ¿No se fueron en Gómez Palacio, Durango y Lerdo en coalición y se fueron en candidatura común? ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema de la disputa de espacios de regidurías. No, no, no. Eso no es ningún… Mira, la estrategia electoral del PRD es lograr el registro. Entonces, tampoco podía irse con los logotipos separados. No se discute el registro este año. No se pone en juego. No se pone en juego. Así que, a ver, a él le falló el que te lo dio. ¿Y el de las regidurías? ¿Y el de las regidurías tampoco? ¿Por qué? ¿Cuántos les asignaron ya? No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí hay una distribución de regidurías como en toda coalición o candidatura común. Sí. Pero en las 12, ¿se acordó? No, vamos con candidatos a regidores distintos en los lugares donde vamos ligados, aunque por la naturaleza las coaliciones, cada quien va a tener su logotipo. Vamos con los mismos candidatos. Y en la candidatura común que tiene otras formas, ahí van juntos los dos logotipos y no necesariamente, por eso a diferencia de las coaliciones, es que era para que nos dieran candidatos. No, en todos los municipios nos pusimos de acuerdo con el PAN. ¿Cuántos va a llevar el PAN? ¿En Durango cuántos les toca? No traigo los datos, pero lo que sí te puedo decir. Es que el PAN va con seis candidatos a presidentes municipales. A mí me decían que Cuencamé pone PRD, Isabel Sotelo, ¿sí? Sí. Vamos en Guadalupe-Victoria que gobernamos, vamos en San Juan de Guadalupe que gobernamos, vamos en Rodeo, vamos en Hombre de Dios. Ay, ya no me acuerdo del otro. Muy bien. Vamos en seis, vamos en seis y te quiero decir que vamos a repetir triunfo en los dos que gobernamos. Victoria. Victoria, San Juan de Guadalupe. Y mínimo el PRD. Oye. Mínimo el PRD va por otros dos municipios. Ahí en Victoria. Porque estamos gobernando. En Victoria se va a poner interesante la contienda porque Abigail Ramos Cepeda es el perfil que está, o que se puso a medición en Victoria para que sea la candidata. Entonces, pues, algo que sí puede quedar claro es que Victoria lo puede gobernar un Ramos Cepeda. Claro, claro, claro. Pero no significa que lo gane el PRD, se me hace que se lo lleva a Morena. Vamos a ganar. Vamos a ganar ahí en Guadalupe-Victoria, San Juan de Guadalupe, vamos a ganar en Rodeo, vamos a ganar en Hombre de Dios y en Cuencamé. Creo que con la experiencia ahí regional de los buenos gobiernos que ha hecho el PRD, la gente se está acercando. Hoy hemos elegido a candidatos muy atractivos y muy comprometidos con la gente de sus municipios. Aquí no hay efecto de que PRI o Morena, no. En los municipios, sobre todo en los medios, en los pequeños, toda la gente se conoce. Todo el mundo conoce a los candidatos y nosotros hemos escogido grandes candidatos. Por eso, eso de que los efectos y las modas en este tipo de contienda que es de ayuntamientos, pasa a segundo término. ¿Tú crees eso? Sí. La gente se conoce. Yo creo que todavía la marca sigue pesando. Ay, con eso que está pasando con ellos. Lo que pasa es que esas son pugnas entre las tribus. No, pero... Sin embargo, la marca sigue y digo, Andrés Manuel es un fin representante de esa marca. No, 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 pero... Yo todavía creo que la competencia está interesante. Está interesante. Sí. Está interesante. Pero créeme que en los municipios, la gente vota más por las personas. Morena existe por Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque las personas son las que finalmente representan ideales. O sea, las personas y los candidatos son los que los personalizan. En los municipios, la gente se conoce. Y ahí la gente, ah, ¿a qué va por tal partido? Y digo, ay, pues por él no, mira, yo conozco a este, conozco a su trayectoria, su trabajo. Y créanme, el PRD va a dar un salto muy importante en este proceso electoral. Te dice Armando Yañez, San Juan de Guadalupe y Santa Clara son los que te faltaron. Ah, Santa Clara. No, San Juan de Guadalupe no se me olvidó. Santa Clara. Santa Clara. Vamos a ir cerrando. ¿Cuándo conoceremos ya la planilla que va a acompañar, en este caso, a Jorge Salúm, en la capital, ya con regidores, quiénes van? Vas de regidor, va Miguel Asalde. ¿Quiénes van de regidor del PRD? Estamos privilegiando a nuestras mujeres. Van compañeras. ¿Brenda Rosas? Brenda ahorita está encargada del registro civil. Van otras compañeras. En la mayoría privilegiamos a las mujeres. Creemos que, pues, se enamoran. Así que, esperamos tener muchos votos con ellas. Dicen, perdón Julio, nada más concluyo con esta idea, porque es basiquísimo. Yo creo que hoy en día, no solamente quien represente o quien busque la candidatura es quien va a ser el que logre el triunfo. Necesitamos, y yo creo que la sociedad está expectante, ver quiénes lo van a acompañar, quiénes van a ser la planilla completa. Porque, ojo, hoy en día yo creo que la competencia también, la planilla va a competir. Ya hay una planilla. Ya nuestros órganos aprobaron las planillas. Sin embargo, sí quedamos, porque la ley no lo permite, ya aprobada la candidatura común, de hacer algunos ajustes. ¿Para cuándo es la fecha que ya podríamos saber? En veces se toman decisiones políticas y no puedes tomarlas todas. Entonces va por partes. Entonces nosotros nos vamos a ajustar a los tiempos que marca la ley, que es antes de los registros, poder hacer los ajustes finales, porque a veces quedan ahí por las prisas, por el manejo de gente. ¿Cuántos espacios son para el PRD? Son como, ¿en dónde? Aquí en Durango. Son como dos o tres. Dos o tres. Sí. Entonces, vamos bien. Hicimos una, tenemos una buena relación con el Partido de Acción Nacional, y sobre todo con el gobernador de Durango, el doctor José Rosa Saizpudo Torres. Estamos haciendo un trabajo en base a un proyecto, al proyecto que empezamos a construir en el 2016, y vamos a continuar con él hasta el fin del sexenio, por lo menos. Este, y yo quiero decir... Pues así estaba el duranguense, ¿no? Pero yo creo que se salió ahí. Tuvieron sus razones y su estrategia, son buenos amigos, me estaba saludando Rodríguez Sosa, que es el representante electoral del partido duranguense, que es un profesional del derecho electoral, y que yo estoy seguro que también me vas a ayudar a impugnar si aprueban esa candidatura rara. Hay mensajes... Esas candidaturas comunes raras. Antes de concluir el programa. Sí, antes yo te quería preguntar, Gamaliel, estábamos hablando ahorita de las regidurías, ¿qué opinas del trabajo que realizaron en este trienio las regidoras del PRD? Ni del PAN, ni del PAN, porque... Mira, nada más te voy a platicar un super ejemplo. A ver, este gobierno fue también avalado por él. Te voy a platicar de un super ejemplo. Nuestra candidata, y que va a ser la próxima presidenta municipal de Rodeo, María Maya, como regidora, es la que más baja recursos de María Trinitaria. Tiene cientos y cientos de miles de toneladas gestionadas para ayudar a la gente de Rodeo. Y entre otras cosas que vende María Trinitaria. Es una instancia que de mucha gestión, pero no cualquiera la puede aprovechar, porque tienes que juntar el dinero previo, etc. La gente confía en María. ¿Ella es regidora? Es regidora, ya es nuestra candidata a presidente, y va a ser presidenta municipal de Rodeo. ¿Y tu regidor es aquí, en la capital? Pues está Toño, es el que nos queda. No, muy bien, un gran amigo. Lupita es una excelente mujer, llegó por el PRD, por cuestiones de grupo se alejó, creo que hace muy bien su trabajo, es una mujer comprometida con la gente, y es de las que sale a la calle a visitar a los compañeros en las colonias, y siempre está pendiente de ellos, es de la gente que vale. Los últimos mensajes para irnos, ya se nos agotó el tiempo. Alfonso Méndez pregunta, ¿estuvo en riesgo la coalición o candidatura en común en Durango, o dependía del candidato resultante del proceso interno del PAN? Pues este... ¿Fue posterior? ¿Fue posterior ser Claudia Hernández? Fue posterior. Esta definición fue posterior, y somos respetuosos, reconocemos que en la capital tiene mayor fortaleza la acción nacional, definieron que Jorge Salúm, vamos con Jorge Salúm, aunque a mí me hubiera gustado mi primo Toño Ochoa. Fíjate, ahí está. Y otro comentario de Iván Rojas, Julio. Sí, Iván Rojas dice, es cierto, en los municipios la percepción es otra, se vota por el candidato, no por el partido, por mucho de moda que esté morena, si el candidato no es aceptado no sirve de nada. Así es. Y ese consuelo le sirve a los periodistas, por cierto. Sí, últimamente, también quieren dar sus últimas pataditas, ¿no? Sí, así es. Los tristas. Alfonso Méndez ya en su último mensaje dice... A ver si puede. ¿Qué opinión tiene Gamaliel de la basificación masiva de los trabajadores del municipio? Uy, este, creo que, creo que... Mira, sí soy promotor del sindicalismo, pero habría que ver que no sea una basificación amañada de intereses personales, no, se tienen que revisar muy bien los perfiles y las funciones, porque tenemos que dejarles... O sea, un gobernante le tiene que dejar al otro las posibilidades para seguir gobernando bien y trabajando bien, no pueden ser amiguismo. Esta basificación, si es amiguismo, es un atentado contra Durango. Si es una basificación que es en base a... A la justicia y a la justicia en base a las capacidades de las personas. Bueno, excelente. Que así se ve. Digama, un gusto que pueda platicar contigo. Bienvenido. Gracias a la raza que se comunicó, que se conectó. Tuvimos algunos rayitos con el tema de luces, pero ya quedó... No más voy a hacer un reclamo. A ver, ¿dónde estuvieron los pejezombis? No, no, se portaron bien hoy. Yo que venía a cotorrear con ellos. No, hoy sí se portaron bien. Hay que reconocerlos, le vamos a poner estrellita en la frente porque se portaron muy bien. Sí, la verdad. Yo dije, me van a dar una maltratada porque va a salir el tema de Morena. Y no, es muy bien. Compañeros, Morena... Si va con el PT, se queda en el PT. Aguas. Aguas. Aguas, dice el propio gama. Nos vemos mañana, vamos a darle cobertura a diferentes temas. Y por la tarde, igual en el Purgatorio, otra interesante entrevista. Hay que recordar, mañana el IPC definiría ya. Sí, vamos a estar pendientes. Sí, se quedaron ya como van las candidaturas comunes. Si es así, pues Gonzalo será con quien van a competir los panistas perredistas. Es decir, Jorge Salud. No van, que no saben a caer en los tribunales. Con quien va a competir a Arturo Yeyes Cuellar. Y pues obviamente ya casi termine de armarse la boleta electoral. ¿Por qué? Por la otra trinchera. Pues es lo más seguro es que vaya el doctor José Ramón Enrique Serrera. Entonces, pues ahí así sería el escenario. Pero, pues mañana todavía a la hora del Purgatorio no tendríamos una respuesta. ¿Verdad, gama? Pero en la sesión de la tarde lo pueden ver por internet. Se va a poner bueno. Espero que el concedor no se atreva a probar ilegalidades. Ok. Muy bien. Perfecto. El licenciado de la Rocha dice, esa mañana y el próximo presidente municipal la revocará con un amparo. Así dice el tema de la basificación masiva. Un saludo. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Esto fue El Purgatorio. Se ve, Ana. ¡Gracias! ¡Gracias!